Hola, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos al canal, hoy les traigo más contenido personalizado ya sea de Peacemaker, de Platinum, Luxem, Wondymoon, entre otros así que como siempre, no lo firmas y empezamos con este video Empiezo con el primer set de living que en realidad incluye nada más que los sillones, el set es de Peacemaker y se llama Ether este set es súper chiquito, trae nada más que los sillones trae este de tres cuerpos o más, el de dos cuerpos este puff que sirve como una mesa de café también y este sillón individual el siguiente set si bien es de living pero es algo súper simple es de Platinum, Luxem y se llama Capri Fireplace and TV Unit el set trae este mueble, este para paredes bajas trae para paredes medianas y cada mueble trae su respectivo televisor y trae estas luces que aparentemente van ahí adentro el próximo set que van a ver es el hall de entrada que es de La Panemona, el set es muy bonito y se llama Deluxe Hallway este set es muy lindo también, vienen como pueden ver los espejos en dos medidas diferentes, trae el asiento después puro cláter como el jarrón, este platito con llaves esto trae la cartera, la bolsa, los zapatos, un velador y un abrigo el set de cocina que van a ver es de Peekmaker y se llama Elsa Kitchen este set me encantó, vienen estas cuatro encimeras estas dos alacenas que también las podes unir y no quedan para nada mal vienen estos dos muebles para poner una heladera después trae obviamente la pileta y vienen estos dos asientos el siguiente set que van a ver es de Wondy Moon es un set de baño que es muy lindo, el set se llama Magnesium este set es precioso, incluye la ducha, esta lámpara para la pared el espejo, trae este estante, la pileta, esta lámpara de techo tiene esta alfombrita de madera, el inodoro, este carrito para el baño y una mesita el siguiente set es un set de Outdoor que es de Ginox R y se llama Outdoor 2016 este set de Outdoor es y no es tan grande empezamos por esta parte, trae todo esto para que puedas digamos armar algo en el jardín viene con estas vallas que como pueden ver viene en la parte del medio y esto se va uniendo con esto viene este panel con luces y después incluye esto que son los asientos que los podes ir armando trae la mesa de café, una chimenea, todas estas armaditas decorativas y una lámpara de techo hoy les traigo tres sets de oficina el primero es de My Juno Sun, el set se llama The Art Room este set es precioso, viene el mueble, el atril en miniatura, el atril funcional viene el escritorio, este carrito con cajones, el asiento y el clutter son las pinturas y los pinceles el siguiente set es de La Panemona y se llama Dark Fairy Tales este set es súper chiquitito, incluye el escritorio, los estantes que ya vienen con estos posters vienen estos cuadros que viene este y estos son los recolores, la verdad que los cuadros son preciosos después viene puro clutter, un libro abierto, esto que no sé qué es, que son como si fueran mapas vienen estos libros que están ahí, las cartas de tarot me encanta porque viene esto para el incienso, una calavera viene después esto que no sé qué es, una víbora y una vela el siguiente set es más para adolescentes o para Sims Gamers el set es de Snooty Sims y se llama Pink Hub Station el set es súper chiquitito, como lo dice el nombre del set, viene puro y exclusivamente en rosa no tiene recolores, es justamente para Sims Gamers viene la alfombra, obviamente la silla, el escritorio, la computadora que sí es funcional y me encanta el detalle de los auriculares y el micrófono aparte vienen los estantes que ya incluye la decoración hoy les traigo 5 sets de habitaciones, el primero es de Severinca y se llama Eleonarsery este set es precioso, vienen estos posters, este display por separado viene la ropita que es para poner justamente ahí viene la mesita, el velador, la cuna con sus almohaditas decorativas viene el cambiador de pañales, ese cartel luminoso que está arriba el tacho de basura obviamente, la cómoda, el playmat que trae dos recolores más y estos juguetes decorativos el siguiente set es de la Panemona y se llama Harmony Furniture Set el set la verdad que es precioso, incluye esta decoración de macrame para la pared la cama como pueden ver viene en sus tres medidas, incluye esta lámpara de techo una mesa de luz, la alfombra, el silloncito, esta mesita, la estantería y dos veladores el clúter son este collar, este cristalito que tiene como flores adentro esta caja con cristales, este cristal con las mariposas después son puros cristales como pueden ver ahí que algunos los agrandé porque son demasiado chiquitos el próximo set es de UNG999, el set se llama Hathi Bedroom el set incluye estos paneles para la pared, viene este silloncito, estas dos mesitas viene la cama, obviamente su cobertor como pueden ver vienen las almohadas para el sillón o para la cama vienen estas plantas, esta lámpara de pie, esta de techo, viene la cómoda la alfombra, vienen estos libritos que sí los agrande un poco estos cuadros y me encanta porque vienen estas estanterías simulando escaleras el próximo set también es de Severinca y se llama Clarisa Bedroom el set incluye este arco, la alfombra, viene el asiento, la mesa de luz, el velador, el cuadro viene la cama obviamente y esto para poner encima después tenemos el placar, estas cortinas, tenemos esto que es como un panel y este otro que está ahí el siguiente y último set es de Lulu265 y se llama Summer for Bedroom este set de habitación no es muy grande pero la verdad que me encantó viene la alfombra, el puff, obviamente la cama con su mantita y sus almohadas aparte viene la mesa de luz, el velador, trae los cuadritos, la cómoda, el espejo y el cláter que vendrían a hacer esto que creo que son velas y una planta y como siempre y al final les traigo cláter más un mural de pared para los niños obviamente como siempre hago por texto les voy dejando los nombres del mural y de los sets empiezo con este mural de Simplistic que es un mural para niños, la verdad que es precioso vamos de este lado que de Dina tengo este set de cuadros para los bebés en realidad son más grandes pero yo los achique un poquito de Dina también tengo estos retratos que viene este y estos son sus recolores vamos acá por este pequeño set de Xiaomi's Vault que incluye esta lámpara, la mesa, los libros, los cassettes, los cuadros y estas plantitas y por último tengo estos cuadros para el baño de Rosanep que viene este, estos son sus recolores y la verdad que me causa mucha gracia la frase de este cuadro que dice lo que pasa en el baño se queda en el baño y esto fue el contenido personalizado del día de hoy, de verdad espero que les hayan gustado los sets que la verdad son preciosos y como es mi costumbre cada vez que les muestro los sets después los utilizo en las construcciones que hago así que como siempre les dejo las dos construcciones a continuación y acá la primera casa, una casa familiar utilicé las vallas del set arabesque de Cibulet las puertas de entrada que utilicé son del set de Platinum Virtuarkes & Doors algunas de las ventanas son de Mink del set Sunset y el resto de puertas y otras ventanas son del set Coastal Collection parte 1 de Harry para el Porsche puse unas plantas y un pequeño asiento entramos a la casa y a la derecha van a ver que puse ese set de entrada que les acabo de mostrar que es precioso obviamente utilicé los sillones de Peacemaker combinado con la chimenea y el set de televisión de Platinum Luxe Sims de acá nos vamos a la cocina que como pueden ver usé el set de lavandería de Cibulet que lo uso muchísimo voy a ver si consigo otro para la cocina utilicé el set Esa Kitchen y honestamente me gusta muchísimo este set así que me lo voy a quedar de la cocina vamos al comedor que para el comedor usé el set Celestia Dining Room de Sincredible y de chiclet decidí utilizar la mesita que viene en el set Coffee Bar ahora vamos a pasar al baño que obviamente utilicé el set Magnesium pero lo combiné un poquito con el set Venice con Quiet Attraction como pueden ver tenemos el antebaño donde tenemos el inodoro el bidet y bueno y la pileta hay un arco que nos lleva al otro lado del baño donde nos encontramos la ducha y la bañera y decidí hacer una pequeña plataforma para la ducha y la bañera y amo como quedó ahora vamos al cuarto del bebé como pueden ver utilicé obviamente el set de Severinca Elia Narseri la alfombra es de Sims 4 Luxury y ahí le puse los cuadritos que la verdad me parecen divinos de acá vamos al cuarto del adolescente que obviamente utilicé el set Summerfort combinado con Europium que de Europium tenemos nada más que el placar y lo combiné con el set Atemporal que de ese set tenemos el escritorio con las bibliotecas me gustó mucho como quedó esta habitación para ser honesta ahora vamos a la habitación principal que usé el set Harmony combinado con el set Capri de Platinum que ahí está la cómoda con el espejo el placar todo en uno y el set Lulu Vanity que también son de Platinum al lado de las escaleras tenemos una biblioteca y un asiento saliendo nos vamos a encontrar una plataforma que la decoré con las plantas del set Boccati o sea no recargué mucho esa parte de acá vamos a bajar y ahora les voy a mostrar que yo obviamente como siempre hago un cerramiento y ahí me faltan las vallas no sé qué pasó pero después se las puse para la parrilla utilicé el set Laika Sunday la mesa de comedor de Severinca del set Agatha Daining Room y obviamente de Cibulet utilicé el set Tiffine amo ese set vamos para atrás que tenemos la pileta y puse las reposeras del set Shara Patio así que como van a ver ahora entro porque nos vamos a ir al segundo piso una vez arriba tenemos el pasillo y de ese lado le puse esos cuadritos voy a girar ahora vamos a entrar a esta pseudo oficina digamos porque es una oficina pero a la vez es una sala de arte de ese lado le puse esos cuadritos obviamente utilicé el set de Art Room y van a ver que les muestro ahora que lo combiné también con el set Painter Studio me gusta que se puedan combinar los sets de la sala de arte vamos a ir al gimnasio que es como siempre usé el set Fitness nada más que esta vez del set le agregué la bolsa de boxeo les muestro de este lado que le puse ese cuadro enfrente van a ver que tenemos la oficina que usé obviamente el set Dark Fairy Tales y le puse las bibliotecas que son del set Gothic Revival de Félix André con las paredes arriba podemos apreciar estos cuadros en este lado del pasillo le puse estos cuadros que son de Simcredible ese cuadro ya lo vieron le puse esos dos que son los recolores de ese cuadro enfrente a los otros cuadros del pasillo le puse estos de Platinum que se llaman Little Paris vamos a la sala de arte que de este lado decidí ponerle estos cuadros bueno los del escritorio ya se los había mostrado pero voy a girar porque enfrente también le puse esos otros cuadros que son del set Univetroom de Severinca como es la costumbre vamos a volver al primer piso abajo al lado de las escaleras le puse estos cuadros de Platinum en la esquinita también les puse ese cuadrito que es muy lindo ese lo estoy usando mucho también vamos al comedor que le puse esos cuadros de Severinca de ella también tengo el cartelito que dice Coffee Bar del otro lado también le puse unos cuadros de unos cafés de arte de la vita de la misma en la cocina le puse esos otros cuadros de los cafecitos que no tienen nada que ver con los que les acabo de mostrar ahora al lado de la puerta le puse el cuadrito de Sims Credible que dice Home Sweet Home y de Diana esos cuadros que les mostré sobre la chimenea les puse los cuadros del set Rosalia de Severinca y en el baño les muestro los cuadros de Rosa Neb que les mostré clips atrás voy a girar un poco porque al lado de la pileta le puse ese cuadro que es de Catasims del lado donde están la ducha y la bañera le puse esos cuadritos que son de Estrine Sims ahora vamos al cuarto del bebé que ahí les muestro ese cuadrito del Koala que se los mostré clips atrás ahí le puse los artículos para el bebé y los cuadritos que también son de Dina el de la oveja y el del gatito del otro lado le puse uno de los recolores del cuadro de Koala y en la cabecera le puse ese mural que me parece precioso afuera puse el espejo y esos cuadros que son del set Dark Fairy Tales vamos al cuarto del adolescente que sobre la cabecera le puse el cuadro del set Atemporal sobre el escritorio también pertenece al set Dark Fairy Tales, me encanta y ahí sobre el asiento le puse los cuadros de las bandas de acá vamos a ir de nuevo al cuarto de los padres sobre el vanity le puse esos dos cuadritos que son de Estrine Sims del otro lado tenemos la biblioteca con los objetos que trae el set Harmony y sobre la cabecera le puse esos dos cuadritos de Olivas 2 así que volvemos al living porque acá se termina el recorrido acá la segunda casa que también es una casita familiar, me acerco bajo un poco los techos en la entrada puse el asiento del set Pomerigio, obviamente la chapita con el número y la alfombra de bienvenida la puerta es de Platinum, medio bajo las paredes entramos a la casa entramos a la casa, a la izquierda van a ver el set Gala Hallway del Severinca, vuelvo a girar porque abajo de las escaleras puse las estanterías del set Happy Stairways vuelvo a girar, vamos para el living para el living usé los sets Freya Living Room, Cala Living Room y ese mueble de Platinum que les mostré y esa bibliotequita es del set Kaya de Nainab vamos a la cocina que de One The Moon utilicé el set Aquilea Kitchen este set es precioso al lado está la lavandería que es la que uso siempre de Cibulet de acá vamos a ir al comedor que utilicé el set Lux Dining Table el set Capri y el espejito que es del set Dining Abon al lado les hice un mini gimnasio, obviamente usé el set Fitness que también es de Cibulet de ahí nos vamos para el baño que usé el set Orbita salvo la estantería que está en la esquina que es del set Deluxe Bathroom de acá vamos a la oficina que utilicé el set Sleek Office y van a ver la bibliotequita que es del set AYEL Living Room de Nainab giro un poquito, van a ver que hay una puerta bueno, por esa puerta salimos al exterior al salir hay una plataforma y ahora les estoy mostrando que tenemos doble salida podemos salir por la puerta que les mostré o por el lavadero obviamente puse las plantas del set Godwin y las del set Perigord abajo utilicé la parrilla de barbena al igual que la mesa y las reposeras son del set Spring Special está la pileta que le puse reborde que es de un kit que salió no hace mucho de este lado hice otra plataforma y utilicé el set de Chinook que le puse los asientos, la mesa de café y no se nota mucho porque los puse en color madera la verdad afuera lo cerré un poquito con estos paneles que traía el set ese que tiene la ventana en el momento cuando se los mostré no apareció, así que se los muestro ahora ahora voy a girar y me voy a meter a la casa porque nos vamos al segundo piso arriba aproveché para poner un semimuro y hacer un pequeño espacio de pintura ahí en el medio puse una chimenea puse los asientos del set Rosalia la verdad que ese set es precioso de acá nos vamos a ir directo al cuarto de la mamá que usé obviamente el set Clarissa después utilicé digamos el vanity con el espejo que obviamente son de Platinum y en la cabecera le puse esos cuadritos que son de Olivas 2 la mamá tiene su propio baño acá combiné los sets Deluxe Bathroom con el set Gaia el set Gaia trae un solo espejo, como pueden ver yo puse los cuatro uno al lado del otro y parece que fuera un solo espejo amo como quedó de acá nos vamos a ir al cuarto de su hija que obviamente usé el set Hattie en la cabecera le puse los cuadros del set Rosalia utilicé también el escritorio del set Pink Hub Station y usé el placar del set Constant de Severinca también tiene su propio baño que acá utilicé únicamente el set Deluxe Bathroom usé el set Lulu Vanity ya que el vanity para el maquillaje no me iba a entrar en el cuarto en el baño le puse de este lado esos dos cuadritos que son de Strines Sims de este lado le puse ese otro cuadrito que es de Catasims acá en la habitación sobre el escritorio le puse esos cuadros que también son del set Rosalia esos se los mostré antes y de este lado le puse el recolor de los cuadros que tiene en la cabecera sobre el silloncito que está en el hall le puse esos cuadros que también son de Olivas 2 son los recolores de los cuadros de la cabecera de la mamá en el baño le puse esos dos cuadritos en el cuarto de la mamá le puse esos cuadros que son del set Hamptoms de Sims 4 Luxury de este lado le puse ese cuadro que es de Samtus y el cuadro que está en la punta es de Severinca se llama Summer Mood una vez abajo apreciamos el relojito donde está la escalera le puse esos cuadros en la entrada le puse ese otro así que de acá nos vamos al gimnasio que en el gimnasio le puse ese cuadro y el recolor del otro lado la verdad que esos cuadros son preciosos de acá nos vamos para el baño que obviamente usé los cuadros de Catasims hay uno que se repite que sí lo usé en el segundo piso en la oficina obviamente usé los mismos cuadros que usé arriba que son los del set Rosalia la verdad que los uso muchísimo del otro lado puse estos cuadritos de Platinum que se llaman Little Paris acá en el pasillo le puse esos cuadros que también son de Platinum y del otro lado le puse los recolores si vamos a la lavandería utilicé este cartelito que es de PQ Sims 4 y el cuadrito que está ahí del otro lado al lado de la puerta vamos a la cocina y en la cocina puse los cartelitos de Coca-Cola del set Young Way de Sims Credible y los cuadritos del café de Arte de la Vita y el cartel Coffee Bar que es de Severinca y acá se termina el recorrido de la casa que esta casa la amo demasiado me gustó muchísimo como quedó y acá llego con el video del día de hoy de verdad espero que les haya gustado que les hayan gustado tanto los sets como mis construcciones las dos casas quedaron preciosas a mi parecer pero a mi me gustó muchísimo más la segunda para ser honesta y como siempre las guardé en la galería del juego no tengo más nada que decir y como digo siempre si este video te gustó no olvides regalarme muchos likes suscribirse que es gratuito porque no y activar la campanita de notificaciones así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video ahora si me despido les dejo un super beso enorme y nos vemos el jueves bye